Música Bueno, voy a empezar un trabajo, proyecto que va a ser difícil de lograr, pero bueno, lo vamos a intentar. Tengo una silla vieja, en la que solo queda ya lo que es el bastidor, el armazón, o como se le quiera llamar. El asiento pues ha desaparecido, porque se rompió. Entonces voy a ponerle uno de un trozo de madera, ya marcado por donde tengo que hacer los cortes. Y esta misma madera me va a, o esta misma base me va a servir para hacer los cortes que necesito con una sierra circular. Estoy utilizando madera de desecho, es decir que el aglomerado está también un poquito pasado, pero bueno, tiene luego todo su explicación. Música Vamos acondicionando a lo que es el asiento, hay que evitarlo un poquillo por la secundaria. Música Bueno, pues la primera parte ya está lograda. Tenemos hecho el asiento, que entra perfectamente. Bien, siguiente paso. Esta silla es muy alta, por lo que vamos a cortarle un trozo. Y le vamos a dejar, todo esto es a ojo, muchos de los trabajos que yo hago, como siempre, pues suelen ser a ojo. 18 centímetros por aquí, le cortamos, y otro 18. Vale cualquier cosa, pero luego cuando yo haya terminado el trabajo, entenderán el porqué del hacerlo de esta forma. Bien, con la misma sierra, tiramos la profundidad, porque si no, como lo tengo reducido para simplemente un poquito, la ajustamos, y vamos a cortar lo que son las patas. Bien, como podemos ver, es una silla muy buena. Muy bajita, se supone que posiblemente sea para alguien bastante chico, porque esta altura es de unos 28 centímetros, es lo que queda, 27 centímetros de alto. Bien, pues tenemos hecha la primera parte de este trabajo.